Buenos días, bueno, son las nueve menos diez y nos vamos a ir a vestir, porque tengo que ir a hacer unos recados al ayuntamiento y al banco. Y vamos a vestir, aquí sí, Marc. Viola, Viola. Y bueno, vamos a ir, tengo la casa un poco todo desordenado, mira la mesa. Que esto, ayer me llegó la primera, le voy a hacer a Marc una colección de cuentos Disney y ayer me llegó ya el primer paquetito con ocho libros, a ver, que los libros son muy muy finos, si es que hay, no sé ni cuántas hojas habrá, porque son finísimos, pero bueno, así, mira, a ver, ves, estas son las hojas que hay, pero bueno, le voy a hacer la colección de cuentos para cuando ella sepa leer y se más grande tenga, pues, sus cuentos del Disney. Y me enviaron esta estantería, que es súper cuqui, pero lo que me costó montarla, madre mía, yo no sabía cómo se montaba y al final detrás, pero que venía paso por paso cómo se montaba, pero lié una. Va, vamos, ven. Y bueno, y así que le iremos haciendo la colección, cada mes me vendrán dos libros, hasta que completemos toda la colección. Y bueno, hoy no sé ni qué voy a hacer para comer, así que, bueno, vamos a vestir, eh, cariño, vamos a vestir, eh, no vamos a ir a la calle, eh, sí, eh, bueno, vamos a vestir, vamos de camino para el ayuntamiento, que es donde iré primero, hace una calor, un sol, uff, horrible, y bueno, al final no he pensado ni en lo que voy a hacer para comer, así que, luego miraré, a ver, y vamos, y antes de venir a casa no sé si la comprar un momento, o voy por la tarde, antes de ir a trabajar, ay, y antes no sé qué he tocado del móvil, que se me ha borrado el whatsapp, y la que he liado para volverla a poner. Así que, la he liado parda, pero bueno, ya está, ya lo he conseguido solucionar. Ay, Dios mío, este fin de semana quedaremos con mi hermana, pero todavía no lo sabemos, si en el sábado o el domingo, porque sábado por la mañana trabajo, y por la tarde aún todavía no lo sé, pero bueno, si me lo puedo compaginar iremos el sábado, así en el domingo más que nada, descansamos también, que nos vendrá bien descansar, así en el domingo. Porque todo el día sin parar, al menos, el fin de semana, aunque podamos hacer algo y no estar a dar en este pueblo, hacer algo fuera, daremos un paseíto por la playa o algo, podremos al mar que en la arena, a ver qué hace, y bueno. Esta calle que empieza, es la calle Mayor, aquí de Mont Blanc, en las murallas, esto es bonito, más que nada, en Medieval, que se llenaba muchísimo de gente, alá, esto es el castillo, una plaza, la plaza que aquí cuando hacen lo del Medieval es donde hacen las actuaciones, y aquí una iglesia, allá abajo está el mercado en teoría, pero está siempre cerrado, calle Mayor, allá arriba, no sé si se verá bien, aquí hay una iglesia también, y como veis el suelo, como para ir con tacones, vas con tacones y creo que te rompes hasta los pies. Aquí otra iglesia, yo hoy no me acordaba que era viernes, y los viernes aquí hay mercado, así que, así que, y se ponen en medio de la plaza donde está el ayuntamiento, la iglesia, me acordaba que está, porque había venido dormido, pero se ha despertado justo cuando me he puesto a hacer la faena. Entonces, la única manera que tengo para poder hacer la faena y que no se enfaden, lo he sentado en el carro, y le he puesto los dibujos de la Peppa Pig. y bueno, pues yo hace la pan he acabado ahora mismo y ahora le daré la comida a Marc yo creo que me haré unas tostadas con un vasito de zumo porque como hoy va a ampliar las 3 bueno, 3, 3 y media claro, yo los viernes le espero para comer con él y yo tengo una hambre que creo que no me va a aguantar hasta las 3 y media que da, entonces me haré unas tostadas con manteca y mermelada y me beberé un vasito de zumo que he comprado un zumo que está buenísimo que es del Vivesoy que es el zumo de soja de naranja que ese es el a ver, ese es el único que he probado, vale de esos de soja del Vivesoy pero como me ha gustado tanto básicamente es el que cuando compro zumo compro ese y mirad, estoy acalorada tengo la ventana del comedor abierta pero es que no entra aire y hace una calor impresionante, que creo yo que cuando venga Iván comeremos que se quede un momento con él y me iré a duchar para refrescarme un poco porque si no y bueno, básicamente eso todavía no he mirado ni lo que voy a hacer para comer pero bueno, creo que haré pollo al horno no sé qué voy a hacer pero bueno, voy a ver si se ha secado ya el suelo porque he fregado también y todavía no está seco mira, con la ventana abierta pero es que no corre ni aire vaya verano nos espera porque aquí está dando el sol todo el día pero queda el sol por la parte de aquí y por la otra parte o sea, por las dos partes de la casa entra el sol y yo creo que este verano nos vamos a morir de calor a ver, que tenemos aire acondicionado vale, pero que hace hace muchísima calor y los días así con tanta calor como que es que te sientes tan chafado que no tienes ganas de nada en cambio por ejemplo yo voy al revés a mí el invierno me gusta cuando llueve todo cuando llueve es que estoy encantada estoy como más activa pero en cambio en verano con la calor como que estoy más más plof a ver si se ha secado voy a bajar los taburetes vale y este lo necesito para coger la pancha para hacer las tostadas que la tengo aquí arriba del mueble yo sí que porque yo normalmente cuando me levanto por las mañanas me tomo el café con leche pero no no tengo hambre no me entra nada entonces no como nada solo me bebo el café con leche pero ya cuando llega media mañana o por ejemplo los viernes como hoy que Iván sale más tarde a media mañana cosa así ya estoy muerta de hambre a ver si se aguanta así voy a hacer de comer algo y también prepararé la comida de mar vale ahora sí voy a a preparar bueno a preparar a que se caliente un poco la comida de mar y le doy de comer en un momento bueno mar ya ha acabado de comer se ha tomado su petición también ya no está aquí pues con lo de siempre abriéndome el congelador no no está no está no cariño y ahora mira 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 ¿qué? mira Ben mira que ha hecho con los juguetes ya tenía todo recogido y me ha dejado tratado por el suelo a ver es normal teniendo críos ya se sabe que no puede estar todo perfecto así que la casa está decorada con un niño ¿qué vamos a hacer? Mar ¿eh? aquí en el congelador mami dice que no no tiene un genio cuando se le dice que no a algo ya ve la basura no aquí no pero que no para mira otra vez Mar ¿qué te dice mami? tiene una energía que yo no sé de dónde la saca pero pero bueno mira Mar ven ven vamos a ver la pepa ven adiós y bueno eso que ahora ya empiezo a preparar nuestra comida porque son las 2 y 25 y voy a hacer unos de pollo al horno y cuando llegue Iván pues tenderé la lavadora que he puesto la lavadora pero claro con él no puedo la lavadora la tenemos abajo abajo en una de las habitaciones del garaje en el garaje tenemos dos habitaciones una que es de de la lavadora y todo eso y para tender la tenderé arriba en una habitación hay un balcón con tendederos y la tenderé allí porque hace tan bueno que la ropa se seca súper rápido vamos ven y bueno y ya está aquí el terremoto ven aquí ven no bueno me voy a liar con la comida ya mirad que pelos llevo que me he duchado y todavía no me he arreglado ni los pelos me he hecho así un moño de estos así raros y bueno son las 6 y cuarto y van a ir a a comprar que a mí me apetece cenar pizza bueno cenar es una merienda cena porque pongo que cenaré sobre las 8 o así vamos una merienda cena y bueno Marc ya va no me puedo despertar vamos ni un segundo ¿dónde vas? ¿eh? ¡viola! y bueno a ver al final mañana sí que quedamos con mi hermana pero todavía no sé la hora porque como yo por la mañana tengo aquí también a trabajar bueno cuando salgamos sería cuestión de que Iván me venga a buscar y de aquí pues ya nos vamos para allá que le diré para quedar para ir a comer al McDonald's ¿no? ¿qué te dice mami? allí no no se pone allí que está el enchufe de la nevera y es que ya me lo arrancó una vez o sea que no te puedes fiar y bueno voy a ver si me arreglo un poco los pelillos porque tengo unos pelos ya voy camino del trabajo y aprovecho para fumarme un cigarro porque en casa con Marc no no puedo cuando queremos fumar salimos al patio pero si Marc está despierto es imposible ya he cenado una pizza entera que me he comido madre mía bueno a cachitos porque le iba dando también al Marc que Marc ve algo de comer y también quiere y a ver que nos he parado hoy en el trabajo me he penado porque tengo los pelos un poco todavía lo loco no que estoy mirando porque mi hermana me está mandando whatsapp y me sale ahí en la pantallita y bueno y a ver el color yo tengo mañana también estoy agotada hoy pero cansadísima y se ha pillado un berrinche porque me he comido unas natillas de postre toda la vida y le he ido dando pero cuando ha visto que se ha acabado se ha enfadado se ha enfadado porque ya no había natilla así que voy a para casa estoy súper cansada son las una y media de la madrugada y bueno está todo en silencio no hay nadie por la calle y todo a oscuras hoy ha habido un montón de faena y bueno al menos le ha ido todo bien y bueno con ganas de llegar a casita y ver al mar que ya está durmiendo pero bueno al menos verlo darle un besito ponerme el pijamita y a descansar porque mañana a las 10 también voy pero mañana voy de 10 a 12 y por la tarde no sé si me tocará ir y bueno así que hay súper poquita luz de las farolas solamente pero bueno entonces mañana así que cuando salga de trabajar iremos a ver a mi hermana así a lo mejor hay más luz porque donde está la farola y lo primero que en cuanto llego a casa será ponerme el pijama a ver que es lo primero que hago en cuanto llego a casa pero tengo un dolor de espalda pero tengo dolor de espalda desde que tuve a Mark ya no sé me pilla dolor de espalda se me carga la espalda y con dolor así que bueno voy a acabar el vlog aquí el vlog de hoy porque ahora ya voy a entrar en una zona donde no hay casi luz y no se ve así que nos vemos en el siguiente vlog adiós